Las 8 cosas reales que podría hacer el Barcelona para sustituir a Ter Stegen ya Gambetero se confirmó lo peor El portero alemán estará fuera de 7 a 8 meses por una grave lesión de la rodilla derecha Una ruptura completa del tendón rotuliano siendo más específicos Por lo que prácticamente se perdería todo lo que resta de temporada O siendo muy optimistas, llegaría para jugar solo los últimos partidos Por esto van a empezar a sonar rumores por todos lados De que el Barcelona podría fichar a mil porteros diferentes Pero aquí les vamos a contar que es lo más probable que haga el club para solucionar esta crisis En primera partamos de que es poco probable que el Barça fiche a un portero de renombre Sabemos que no están en el mejor lugar financieramente como para pensar en Diogo Costa Un Kobe o el Diego Martínez Que son nombres que hemos escuchado en las últimas horas Pero que son porteros que cuestan entre 40 o 60 millones de euros Algo impagable para el Barça Además de que hay que tener en cuenta que el número uno debe seguir siendo Ter Stegen Así que si van a fichar un portero debe ser uno que esté dispuesto a ser el número dos Cuando regrese el alemán O que solo juegue hasta el final de temporada con el equipo Y las únicas 8 opciones realistas que cumplen con este perfil son las siguientes 1. Claudio Bravo El legendario arquero chileno que fue titular la última vez que el Barça ganó la Champions Está dispuesto a volver del retiro para ayudar al Barça Textualmente dijo Si me llaman estaré preparado Sería una gran opción porque conoce el club Llegaré gratis, cobraría poco Y se iría justo en cuanto regrese Ter Stegen Además de que sería épico 2. Jordi Masip Un portero producto de la Masía Que de hecho también estuvo con Ter Stegen y Bravo Esa temporada que ganaron la Champions en la 14-15 Pero que en 2017 abandonó el club para jugar en el Valladolid Donde estuvo hasta este verano que salió del club como agente libre Tiene 35 años, también sería gratis Es un portero con buen recorrido en la liga y como dijimos es un jugador que conoce la casa 3. Voices Chesney Un portero que como Bravo también anunció su retiro hace pocos meses Y que según medio cercanos al Barça también es una de las opciones que se está considerando Un porterazo nivel top mundial de 34 años que quedó libre este verano acabando su contrato con la Juve Pero habría que ver que tan motivado se siente de volver del retiro Porque lo último que supimos de él es que ya no sentía tantos ánimos de competir al máximo nivel Cuando dejó la Juve y que quería dedicar tiempo a su familia Ya vimos tres opciones probables y ahora vamos con otras tres que también están sonando fuerte Pero que parecen más humo que otra cosa 4. Loris Karius Ni nos vamos a detener mucho en explicar por qué no es probable Pero vamos a dejarlo con que su actuación en esa final de Champions con el Real Madrid lo marcó de por vida Siempre lo incluyen en las listas de reemplazos cuando selecciona un portero top Tiene 31 años, tampoco tiene equipo por lo que sería gratis pero sinceramente no lo vemos No podemos descartar nada al 100% pero vamos, no es la opción 1, ni 2, ni 3 Y si sí llega sería una gran sorpresa 5. Keylor Navas A ver, comencemos diciéndolo obvio y es que es un porterazo que está libre Y que sin duda sería un gran reemplazo para Ter Stegen en el corto plazo Pero también es obvio que su relación con el Madrid hace prácticamente imposible que se dé La afición del Barça no estaría a gusto En el Madrid mancharía su legado yéndose a jugar al máximo rival Y aunque fuentes muy buenas estén corroborando que sí hay interés Y que el tico estaría dispuesto a fichar por el Barça La verdad es que como con Karius es algo que no se ve factible Ay, pero bueno, déjenos en los comentarios qué opinan de la opción de Navas ¿Les hace sentido? 6. Álvaro Valles Un gran portero, uno de los mejores de la temporada pasada con las palmas Estuvo metido en una polémica en el verano porque quería fichar por el Betis El club no quería que se fuera pero estaba en el último año de contrato El caso es que no lo dejaron irse Se le estaba acabando el contrato y en el mercado de invierno el Barça podría ir por él Cuesta cerca de 12 millones de euros Pero el hecho de que tendrían que pagar por él más su salario Más el hecho de que tiene 27 y seguramente quisiera competir con Ter Stegen Hacen de esta opción algo muy complicado Y la regla que permitía fichar jugadores fuera de la ventana ya no existe Así que deberían esperarse hasta enero para fichar ¿Y podría para qué? Necesitan un portero ya Estas son las 6 opciones que podrían fichar unas más realistas que otras Pero también hay una opción dentro del club que podría suplir a Iñaki Peña Quien obviamente debería ser considerado una opción Pero justamente la temporada pasada cuando también seleccionó Ter Stegen Generó muchas dudas Así que el Barça también podría fichar o más bien subir al primer equipo El arquero del Barça Athletic, Ander Astralaga Arquero de solo 20 añitos seleccionado en categorías inferiores con España Y que Flick ya aprobó en pretemporada Donde le atajó dos penales a nada menos que el Manchester City Así que en el corto plazo no sería una locura pensar que Flick le dé una oportunidad De competir con Peña en el primer equipo Sería un reto grandísimo para él Algunos dirían que tal vez demasiado Pero sin duda estaría dispuesto a aceptar este desafío Estas son las opciones que hay ahora mismo gambeteros Déjenos en los comentarios cuál les gustaría más Y les recordamos que las noticias y rumores de reemplazos de Ter Stegen No van a parar de salir Para eso les iremos dando seguimiento en nuestros noticieros Gambenotas y Gambenews Así que síguenos y activa las notificaciones Para que no te pierdas todo el seguimiento al caso Ter Stegen Y toda la información del fútbol internacional